Hola que tal gente, aquí saluda Horacio de Desorden y esto es para invitarles a que no se pierdan el show de Adelkin Farmer este primero de abril a las 7 de la noche en el Hard Rock Café, va a tener como invitado a One Shot y va a estar bien fino, buen reggae hecho aquí en Caracas, primero de abril 7 de la noche, Adelkin Farmer, vaya